Real Sociedad enfrentó a Lobos de la UPN en la ciudad de Tocoa en el estadio Francisco Martínez Durón. Por medio de Jairo Roches, un cabezazo después de un tiro libre, se puso en ventaja el equipo Lobos de la UPN. Una serie de rebotes y confusiones que terminan rebasando la línea de meta y Francisco Reyes no pudo evitar. Luego apareció un doblete del jugador de Clifford Bernardes de la Real Sociedad para poner al 69 el 1x1 y luego al minuto 73 decretar el 2 goles por 1 definitivo para que la Real Sociedad se afiance como líder absoluto en la tabla de posiciones tras 3 fechas con 9 puntos. Síguenos en Diarios por Honduras porque aquí vivimos tu pasión.